Descubre un nuevo tú. Descubre Lords University. Hola amigos, bienvenidos una vez más a esto que se llama ZonaFeed en voces latinas. Espero que estén teniendo un excelente día y hoy venimos con la segunda parte del segmento que empezamos la vez pasada acerca de nutrición, dieta, alimentación, como ustedes lo quieran llamar. Y en el día de hoy vamos a hablar acerca de la proteína. Sí señores, la proteína. Algo que ha estado muy de moda especialmente en los últimos días y yo estoy segura que cada uno de ustedes ha escuchado algo o tiene una información o conocimiento básico acerca de lo que es la proteína porque de verdad que últimamente ha estado súper sonada el tema de la proteína. Entonces, empecemos diciendo que la proteína es, como ustedes lo saben, un macronutriente, es decir, algo que nuestro cuerpo necesita en grandes cantidades para funciones básicas y su función dentro del organismo es de construir. Entonces, la proteína nos ayuda a construir lo que son nuestras fibras musculares, tejidos dentro del cuerpo, un montonón de cosas dentro de nuestro organismo. La proteína hace ese papel constructivo dentro de nuestros organismos. Tengamos en cuenta que para nosotros tener una buena musculatura en nuestro cuerpo, tenemos que consumir proteína. Para mantener músculos, para crear músculos, necesitamos ciertas cantidades de proteína. Las proteínas se clasifican dentro de una calidad biológica, se llama, y esto es como qué tan buena o qué tan propensa, qué tan rica es la proteína que nuestro cuerpo está consumiendo. Entonces, tenemos como una escala en la que hay niveles de calidades de proteína y en la punta de esa escala está lo que nosotros conocemos, que es como el pollo, todo lo que son proteínas de tipo animal, pescado, las carnes, todas esas proteínas están allá. ¿Y por qué están de primeritas? Porque son las más completas. Después, siguen ya las proteínas que vienen más de granos, de cereales, que son las dietas que utilizan las personas que son vegetarianas. Pero nosotros siempre intentamos recurrir primero a esas proteínas de alta calidad biológica, que son las que vienen de tipo animal. Ahora, las proteínas, la principal característica es que tienen, están cargadas de aminoácidos. Nuestro cuerpo necesita 20 o tiene 20 aminoácidos que son esenciales para nuestro cuerpo, para vivir, para las funciones diarias, necesitamos esos aminoácidos. 8 de esos aminoácidos son esenciales. ¿Qué significa esto? Que nuestro cuerpo no tiene la capacidad de producirlos. Es decir, que necesitamos consumirlos en nuestra dieta, en las comidas que nosotros consumimos, necesitamos esos 8 aminoácidos restantes. Y esos aminoácidos se encuentran en proteínas completas. ¿Qué significa completas? Que tienen todos esos 8 aminoácidos que nuestro cuerpo no es capaz de producir por sí mismo. Entonces, ahí, dependiendo de eso, es cómo se clasifican las proteínas, de qué tan buena calidad son o no. ¿Listo? Entonces, de nuevo, en el top tenemos las proteínas de tipo animal. Y después tenemos las proteínas que son, que vienen dentro de los granos. Pero este tipo de proteínas no son completas. Es decir, no tienen todos esos aminoácidos que nuestro cuerpo necesita. Así que, usualmente, necesitamos combinarlas con algo más. Les voy a dar un ejemplo. Digamos que a ustedes les encantan los fríjoles, como a mí. Entonces, ustedes comen esos fríjoles y esos fríjoles tienen cierta cantidad de proteína. Pero esa cantidad de proteína que esos fríjoles tienen no tienen todos los aminoácidos que hacen a una proteína completa de buena calidad. ¿Qué hacemos entonces? Entonces, muy simple, combinamos esos fríjoles con un poquitico de arroz. El arroz tiene algunos de los aminoácidos que le hacen falta a los fríjoles para hacer una proteína completa. Así que siempre que, más o menos siempre, las reglas que siempre que ustedes coman algún tipo de granos, lo combinan con algún tipo de arroz o algún tipo de harina saludable o carbohidrato complejo, para que los dos combinados hagan una proteína bastante completa. Sigamos con el tema de las proteínas. ¿Cómo se digieren dentro del cuerpo? ¿Para qué sirven? ¿Y cómo nos ayudan a crear masa muscular? Las proteínas entran a nuestro cuerpo y ellas inmediatamente tienen la función de estimular el músculo. Si ustedes son una persona sedentaria que no hace muchísimo ejercicio, los músculos no van a estar necesitando o demandando esa proteína que nosotros estamos consumiendo y por lo tanto esa proteína se puede convertir en grasa corporal. ¿Por qué? Porque no la estamos utilizando para lo que se debería utilizar. Entonces, para que nosotros podamos tener los máximos beneficios de esa proteína, necesitamos tener un plan. Necesitamos movernos, necesitamos hacer pesas, necesitamos ir al gimnasio, hacer ejercicio, para que nuestros músculos puedan optimizar esa proteína que estamos consumiendo en nuestra dieta. Vamos a hablar un poquito de cuánta proteína necesitamos nosotros consumir. Una medida más o menos correcta o alguna regla generalmente aceptada es que lo que mide nuestra palma de la mano abierta, esa es más o menos la cantidad que tu cuerpo necesita consumir a diario. Ahora, si quieres más un valor específico, las personas pueden consumir entre 0.8 y 1 gramos de proteína por cada libra de cuerpo. Entonces, si tú pesas 120 libras, lo más recomendable es que consumas 120 gramos de proteína. Ahora, 120 gramos de proteína no significa 120 gramos de pechuga de pollo. Dentro de esa pechuga de pollo no hay toda esa proteína porque el pollo tiene un contenido de grasa y tiene otro contenido ahí que no es netamente proteína. Para esto, yo te recomiendo que allá afuera hay muchísimas aplicaciones o hay muchísima información que dice exactamente qué cantidad de proteína cada alimento tiene. Entonces, empápate un poquitico de eso, busca alguna aplicación que te ayude por ahora mientras inicias a contabilizar qué tanta proteína estás consumiendo. La proteína, hay muchos mitos alrededor de ella, algunos dicen que causa algunas enfermedades. La proteína es saludable para absolutamente todas las personas, todos los cuerpos lo necesitan. El único caso en el que se recomienda una ingestión menor de proteína es para algunas personas que tienen algún tipo de problema renal en los riñones. De resto, a nadie le hace daño la proteína. Nosotros, por lo general, nunca consumimos un exceso de proteína al día simplemente porque nuestra dieta no está diseñada para eso. Así que no se preocupen por caer tanto en exceso de proteína, sino preocúpense mejor en cómo están utilizando esa proteína que ustedes están consumiendo. Si están consumiendo bastante proteína, bastante pollo, bastantes cosas que tengan proteína, incluso los suplementos y polvos que tienen proteína, asegúrense de que ustedes también están poniendo su cuerpo en ejercicio para que ustedes puedan sacar los máximos beneficios de este macronutriente. Bueno, amigos, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya encantado este tema de la proteína. Espero que les haya quedado claro cuánta proteína necesita consumir. Pero recuerden, si quieren algo más exacto, por favor, asegúrense de visitar a su nutricionista y asegúrense de que él les explique en qué momentos es mejor para su cuerpo consumir esos tipos de proteína y de qué manera hacerlo. Muchísimas gracias por estar conmigo. Mi nombre es Alejandra Peña. Esto se llama Zona Fit y no se pierdan Voces Latinas cada semana porque venimos cargados con muchísimas cosas y muchísima información interesante para todos ustedes.